La basura como una flor de sabana Maldita mi corazón que está perdiendo la carga con par La basura como una flor de sabana Yo quisiera enamorarte pero me falta valor Pero me falta valor Soy jazgo y un héroe que quiere cultivar su millestor Sigue quitarte tu tarjeta, tu belleza y el mentor Su belleza y el mentor Y como es de mi pueblo cuando siempre lo que soy Cantador de aquellos tiempos naturales de la región